Es escribir la raíz en términos de exponente fraccionario. Así que eso se puede escribir como seno a la x elevado todo a la 1 medio, ¿sí? Y esto por dx. Y arriba tiene que estar el coseno a la quinta. Pero, o mejor aún, ese exponente que está de fraccionario en el denominador puede subir como un exponente negativo. O sea, seno a la, bueno, seno de x y todo esto a la menos 1 medio, ¿cierto? Bueno, y esto por dx. Ahora, ese coseno a la quinta se puede escribir de la siguiente manera. Ahora, recuerda que cuando el exponente se impara la recomendación es hacer lo siguiente. Sacamos un coseno de x acá afuera, ¿sí? Ya está. Ahora, lo que me queda aquí es multiplicar por coseno a la 4, ¿cierto? Pero ese coseno a la 4 lo puedo expresar de esta manera. Coseno al cuadrado de x y esto nuevamente al cuadrado, ¿cierto? Es equivalente, ¿verdad? Porque coseno al cuadrado al cuadrado va a ser coseno a la 4. Por el coseno que está acá afuera va a ser coseno a la quinta. Así que la expresión no se ve alterada. Es simplemente otra forma de escribirla. Ahora sí, por conveniencia voy a escribir esto de la siguiente forma. Mira, a este coseno cuadrado, a este coseno cuadrado, voy a hacer uso de la identidad tribulativa y la puedo expresar en términos de seno. Así que eso va a ser 1 menos el seno cuadrado de x y todo esto al cuadrado. Ahora, por conveniencia voy a seguir copiando el seno. El seno de x a la menos un medio. Y ahora el coseno que estaba en el principio lo voy a colocar al final con el diferencial. Esto por una cuestión de conveniencia. Ahora te puedes dar cuenta que, mira, acá apareció el seno y el seno. Y su derivada es el coseno. Así que apareció afuera. Así que la justificación del cambio que voy a hacer va por aquí. Así que decimos lo siguiente. U es igual a el seno de x. Ahora decimos la derivada de u respecto de x. La derivada del seno es el coseno de x por de x. Perfecto. Ahora reemplazamos en nuestra integral. Así que la integral será la siguiente. Integral de 1 menos u al cuadrado. Y esto es nuevamente al cuadrado. Por seno de x que es u. Pero está elevado a la menos un medio. Sí, menos un medio. Ahora por coseno de x por de x. Que simplemente es de u. Sí, mira. Esto es de u. Bien excelente. Así que esta integral es lo que le voy a resolver. Pero hay que primero resolver ese binoma al cuadrado. Al resolver el binoma al cuadrado, o sea, lo que está en el paréntesis, te queda el primer al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora esto por u a la menos un medio por de u. Así que hay que hacer eso. Al multiplicar por u a la menos un medio cada término, te queda lo siguiente. El primer término será u a la menos un medio. El segundo término será menos dos por u a la tres medios. Y el último será más u a la siete medios. Ahí está. Y todo esto, cerramos paréntesis, y por el diferencial de u. De manera que ahora sí hay que hacer la integración de cada uno. ¿Sí? La integración de cada uno de estos tres. Así que su formita está por acá arriba. Su formita de integración. Así que empezamos. Para el u a la menos un medio será u a la menos un medio más uno, lo cual es u a la un medio sobre un medio. Ahí está. Ahora, sobre un medio. No me lo voy a decir que era sobre un medio. Ahí está. Sobre un medio. Ahora menos dos veces la integral de u a la tres medios. Lo cual es tres medios más uno. Lo cual será cinco medios. Entre cinco medios. ¿Sí? Ahí está. Ahora esto más u a la siete medios más uno. Lo cual es nueve medios entre nueve medios. ¿Sí? Así que ahí está la solución de este integral. Ahora, una cuestión es simplemente detallar las simplificaciones. Por ejemplo, acá dos por dos. Eso te va a dar cuatro. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. En vez de u vamos a colocar el seno de x. Porque hay que regresar a nuestra variable de interés. Así que ahora empezamos. Aquí te quedará dos sobre uno. Lo cual simplemente es dos. Así que como el u es seno. Lo colocamos seno de x a la un medio. A la un medio menos cuatro quintos de u. Que es seno de x a la cinco medios. Sí, cinco medios. Luego más dos novenos por u. Que es seno de x a la nueve medios. Y esto más una constante de integración. Ahora sí. Esto es la respuesta. Y te das cuenta. Coincide con la respuesta del libro. Solamente que en el libro, pues, en el caso de la raíz. Lo ponen con la forma de raíz. Yo he usado la forma de exponente fraccionario. Pero son respuestas idénticas. Bien. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.